Entonces, la ola se encrespa. Te metes dentro del tubo con casi 7 metros de ola sobre tu cabeza. Y los huevos, bueno, los huevos se te ponen así de pequeños. Solo oyes a la ola rugir, ¿sabéis? Y te empuja como... como a un mosquito montado en la máquina de un mercancías. Sí, si te la pegas, acabas decorando los arrecifes. Las olas grandes son para capullos con ganas de matarse. No es verdad. Es una pasada. No hay nada que se le pueda comparar. Ni siquiera el sexo. A lo mejor es porque no sabes follarlo. Cabalgar una ola de esa requiere concentración total. No puedes pedir tiempo muerto y regresar a la playa si la cosa empieza a ponerse fea. ¿Dónde están las mejores? ¿En Guaymea? ¿Las mejores? Sí. En Macá. En Dara Pomi. En Bells Beach, Australia. Espera. No creo que en Bells sean mejores que en Guaymea, Boddy. El año que viene lo será. Boddy cree que llegará el Gran Temporal el año que viene. ¿El Gran Temporal? ¿Qué es eso? Una especie de leyenda. Es real. Totalmente real. Todos hemos ver ciclos. En cada 50 años el océano nos demuestra a los pequeños que somos. Una tormenta polar se desata en la Antártida, recorre el Pacífico y origina una enorme corriente que recorre más de 3.000 kilómetros. Cuando alcance Bells Beach, creará la ola más grande que se haya visto. Sí, yo estaré. Y yo también. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí, sí!